María, ¿no ves el cachondeo que se traen con las vacunaciones? Sí, sí, es verdad. El otro día en un hospital de Vivao vacunaron a curas, mensajeros, sindicalistas y hasta los trabajadores de las maquinitas estas de refrescos y snags de vending. Madre mía. También los han vacunado. Bueno. Sí. Y entonces calculo yo que sumándole los políticos, los funcionarios, concejales, varios, alcaldeses y alcaldesas, pues de aquí a final de año se cumplirá lo que dicen y habrá un 90% vacunado de toda esta gente y claro, un 10% o un 8% de ancianos, que eso era la prioridad. Lo más gracioso y lo peor de todo es lo que te voy a contar ahora. ¿Y ahora qué viene? La cabra de la legión. ¿Qué ha hecho? Le piden la dimisión. Bueno. Porque se ha autovacunado. Claro, pero yo lo entiendo. Harta está ahora, pobre. ¿Desde cuándo está oyendo la cabra de la legión? La inmunidad del rebaño. Vamos a alcanzar la inmunidad del rebaño. Y claro, harta de ver que no se alcanza la inmunidad del rebaño. Que ella sabe mucho de eso. No va a saber la cabra del rebaño. Más que nadie, Sánchez. Más que nadie. Pues ha vacunado. No, no, que limita, que limita, que limita. Que limita... Puede ser. Pero antes que la cabra tendrá que limita y... Un desfile gordo. No. 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 Gracias.